Hay un mexicano que se llama Mike Máquina de Caja, yo no lo conocía, me enteré que existe el día de ayer que me salió en el Para Ti y me empecé a reír porque es el payasito de los creadores de contenido de Sudamérica y entonces me dio curiosidad y empecé a stalkear y la sarta de huevadas que ha hablado este sinvermenza de Ecuador, de Venezuela y de Sudamérica y entonces resulta que el peor Ecuador de todos los tiempos la selección de Ecuador que más feo ha jugado en la historia, te acaba de dejar afuera de la Copa América para ti, Mike Máquina de Caja, ¿cómo llora el chavo? ¿Cómo llora la chilindrina? ¿Cómo llora Kiko? ¿Cómo llora Ñoño? ¿Sabes dónde tienes que ir Mike? ¡A llorar al water! Mike Máquina de Caja, esa es la historia de México ¡Vos! ¡No seas vos! Ese es México Las tres últimas Copas Américas fuera en fase de grupos ¡Escucha vos! Si jugaras eliminatoria en Sudamérica quedarías octavo o noveno solo arriba de Bolivia ¡No seas vos! No te creas lo que no eres En un grupo de selecciones como Venezuela y Ecuador que son de medio lote te quedaste eliminado Anda a llorar al water, al baño al fondo a la derecha, como dicen ustedes Mike Máquina de Caja ¡Gracias! ¡Gracias!